Pues os voy a dar como pone aquí una muy breve introducción a la ingeniería, me corro por el medio, una muy breve introducción a la ingeniería inversa. Aquí pone que hay dos partes, la segunda parte es para no deciros esto es la ingeniería inversa y ahora buscaros la vida, os pongo yo un tutorial muy básico, muy muy básico para que si queréis podáis empezar, ¿vale? Os doy una pequeña introducción, luego os hablo de tareas profesionales que es una de las cosas que me incidieron que os podía interesar bastante y luego os doy algunos recursos muy básicos realmente para empezar, pero bueno, que os pueden venir bien si os llama este mundo. Yo no soy una persona muy de dar definiciones, así que me fui a la Wikipedia para mirar qué decía de qué es la ingeniería inversa. El objetivo de la ingeniería inversa es obtener información a partir de un producto accesible al público, yo eso lo cambiaría, más bien es accesible, da igual si lo tienes legal o ilegalmente, eso sí es relevante en este plano, con el fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar, cómo fue fabricado. La ingeniería inversa en sí es una metodología, ¿vale? Y se puede aplicar en más campos, no solamente en la seguridad informática. Existen varios tipos de ingeniería inversa, como estoy diciendo, yo me voy a centrar exclusivamente en la de software, ¿vale? También está la de hardware, me voy a centrar en software. Vale, dos ejemplos muy sencillitos, dos similes de ingeniería inversa. El más típico que se suele poner es el de la comida. Te vas a comer a un restaurante, te ponen un plato y empiezas a intentar averiguar qué componentes tiene, qué ingredientes tiene, cómo pudieron cocerlo, freírlo, lo que sea, y luego decir, ah, pues me voy a sacar yo la receta a partir de este plato que he comido. Básicamente es a partir del producto final intentar volver atrás todo lo que puedas, siempre vas a cambiar cosas, lo mismo en la ingeniería inversa de software y de hardware, pero básicamente es el mismo proceso. Otro ejemplo muy similar. Escuchamos una canción que nos gusta y dices, ah, pues quiero hacer un cover de esta canción. Y tienes que empezar a sacar todo, sacar las progresiones de acordes, la tonalidad, sacar las notas, melodías, etcétera, etcétera, y cuando la tienes ya podrías hacerla tú, destrozándola más o menos la canción original, pero bueno. Vale, legalidad. Os lo comento principalmente para que lo sepáis. Básicamente, ni idea. Esto es, depende de cada país. Supuestamente, al menos aquí en la Unión Europea, si tú tienes acceso legal a algo, es legal que le hagas ingeniería inversa. Da igual que el fabricante te diga que pierdes la garantía, da igual lo que te diga, tú tienes derecho a hacer ingeniería inversa de cualquier cosa a la que tú puedas tener acceso a ella legalmente. Incluso para crear hardware compatible. Esta placa que estáis viendo ahí es de una Game Boy Advance, pero duplicada. Esto es, no es una Game Boy Advance de las originales de Nintendo, es gente que hizo ingeniería inversa de la placa base de Game Boy Advance, y se crearon la suya propia, que es bastante compatible. Más ejemplos de por qué hablar de legalidad en la ingeniería inversa es absolutamente estúpido. Hace unos añitos, un drone espía de Estados Unidos lanzado desde Pakistán sobre Irán, pues se cayó, por casual, en un desierto de Irán, y fue el ejército iraní y se lo llevó. Y naturalmente se lo llevaron para hacer ingeniería inversa. ¿Es esto legal? Pues es absolutamente estúpido hablar de ello, ¿verdad? Eso es lo que suele ocurrir cuando hablamos de legalidad en este tema. Vale, generalmente hablamos de que para hacer ingeniería inversa utilizamos dos métodos, o tres si queréis que es una mezcla, que es análisis estático y análisis dinámico. Básicamente el estático es leer código. El código puede ser de compilado, puede ser código parcial, código fuente parcial que tenemos, o puede ser puro ensamblador, ¿vale? Pero no llegamos a ejecutar ese software nunca. Lo ejecutamos en nuestra cabeza mientras lo leemos, ¿vale? Pero realmente no lo estamos ejecutando. El modo dinámico es justo lo contrario. Cogemos y ejecutamos ese software o partes de ese software. Igual en un emulador o igual directamente en una máquina hardware, con ciertos software que nos hemos hecho nosotros para estar mirando qué es lo que hace, cómo se comporta ese software. Esto es bastante habitual, por ejemplo, en análisis de malware. Bien, vale, aquí es donde vamos a pasar prácticamente toda la charla, ¿de acuerdo? Tareas profesionales para las que se utiliza la ingeniería inversa. Si os pregunto para qué se utiliza la ingeniería inversa sin haber visto esto antes, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? Malware, es una de las más... ¿Cuál? Crackear juegos, un ejemplo bastante popular. Y búsqueda de vulnerabilidades, creo que son los tres casos más comunes, ¿vale? Investigación de malware, desarrollo de vulnerabilidades, detección de plagio, no es de las tareas más divertidas, sinceramente. Compatibilidad con software, esto es lo más común. Modificación de software antiguo, algo bastante común, por cierto. Análisis de competidores, creo que queda bastante claro. Bueno, vamos a ir ahí metiéndonos en algunas de estas tareas, no en todas, por motivos obvios, y hablar un poquito de ellas, ¿vale? Investigación de malware. Esta es una de las más comunes. Malware se conoce cualquier tipo de software malicioso, ¿vale? Así de simple. ¿Qué es malicioso? Pues dependerá. Por ejemplo, que te roba datos bancarios, que espía lo que estás escribiendo y luego lo envía por telemetría, a un CEC, un ejemplo, ¿no? Vale, si no hacemos ingeniería inversa, difícilmente vamos a saber qué es lo que hace un malware. ¿No es así? Vale, es muy habitual que el análisis de malware se haga utilizando ambos métodos. Tanto dinámico, para intentar averiguar el comportamiento una vez que lo ejecutamos y lo miramos, como muy habitual, estará empacado, protegido, demás, lo ejecutamos, lo empleamos de memoria, donde ya está desempacado, lo abrimos en IDA o GIDRA, herramientas de ingeniería inversa y empezamos a estudiar el código ensamblador o con el de compilador, qué es lo que hay, ¿vale? Vale, los principales sitios donde vais a hacer esto son empresas de anti-malware, un ejemplo, Panda. Ejemplos otros son los Security Operation Centers, los SOC famosos. Es bastante típico que el malware que llegue o algunos malware tengas que analizarlos manualmente o puede que utilizando sandbox o algo parecido para ver qué es lo que hacen. Otro sitio puede ser los CERT, aunque un poquito menos. Si hablamos de siglas, yo todavía no sé las diferencias exactas entre CERT, 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 SOC. Básicamente yo creo que son sinónimos y que cada uno le da unos matices diferentes, pero estos son los lugares habituales donde se hace ingeniería inversa para malware. Vale, una variación del análisis de malware es bastante similar, es el cheat. ¿Conocéis los cheats para videojuegos? Es decir, básicamente herramientas para hacer trampas y ganar torneos o decir qué bueno soy, ¿vale? Básicamente es para eso. Vamos a suponer un videojuego multijugador de estos que no existe y vamos a poner el ejemplo, el Call of Night. Este juego se hace muy popular y de repente la gente quiere ganar torneos o quiere salir grabándose ahí en YouTube y diciendo, mira qué bueno soy para ganar dinero, porque suele ser lo más habitual. Pues coge un reverser o varios, se reversea ese videojuego, analiza cómo funciona, escribe un cheat y luego lo vende. Y luego, gente, por otro lado, un reverser o un equipo de reversers, analizan ese o esos cheats para analizar cómo funcionan, cómo evitarlo, cómo cortarlo. Es exactamente igual que el anti-malware, pero con videojuegos, con la diferencia de que con el malware el usuario no quiere infectarse con el malware, mientras que con los cheats el usuario quiere infectarse con el cheat. Es exactamente lo mismo. Ejemplos de temas de malware, por poner algunos ejemplos bastante curiosos, de, en general, en análisis de malware tenemos una pila así de basura, pero hay algunas cositas que salen muy de vez en cuando que sí que merecen la pena hablar de ellas o analizarlas en profundidad. Tres casos bastante interesantes son Stuxnet, ¿no suena a alguien? Imagino que a todos, ¿verdad? Shamón, dudo mucho que haya aquí nadie que lo conozca. WannaCry fue relativamente famoso, ¿no? Vale. Stuxnet, ¿qué fue este? Una operación militar conocida como Olympic Games, desarrollada entre Estados Unidos e Israel para intentar sabotear la central nuclear de uso civil de Natanz en Irán. Quemaron 4-0 days para poder moverse, ir moviéndose por países hasta el final, llegar a donde tenían que llegar. Dentro del propio malware tenían un sistema de fingerprinting para saber qué eran la central nuclear de Natanz, para saber qué eran las centrifugadoras específicas. Muy grande. Había una cantidad de ingeniería detrás de locura. No quiero ni imaginar la cantidad de dinero que se dejó detrás de este proyecto. Otro ejemplo, Shamón. ¿Alguien conoce Saudi Aranco? Una empresa de cuatro chavalitos que básicamente es una de las más grandes petrólíferas, si no la más grande del mundo. Bien, pues un día de repente alguien del departamento de IT de Saudi Aranco recibió un e-mail, era un phishing, le engañaron y alguien le dijo ¡Uy, guau! Mira dónde hemos conseguido acceso. Y poquito tiempo después, se calcula que un mes, dos meses después, 35.000 ordenadores, 35.000 ordenadores de esa red no funcionaban, empezaron a fallar. De repente cuando los reiniciaban, los ordenadores estaban rotos absolutos y no sabían qué pasaba. Estuvieron así seis meses hasta que tuvieron que pedir ayuda porque ya no sabían qué pasaba. Bien, el malware era relativamente simple. Lo único que hacía era, se copiaba dentro de la red de Saudi Aranco los recursos de red no tenían autenticación. Si estás en la red, es porque tendrás que estar. Básicamente es como funcionaba. Así que lo único que hacía era copiarse por diferentes ordenadores y esperar a que se ejecutase. Cuando ya tuvieron el número suficiente de ordenadores infectados, activaron la segunda fase que era un wiper. El wiper, algo que borra cosas, actuaba tanto a nivel de clusters, es decir, cojo la visión del disco y a nivel de clusters internos, de inodos o de lo que fuera en función de la máquina, borro cosas casi aleatoriamente. Digo casi porque se enviaba previamente una lista de archivos interesantes al CAC, es decir, donde estaba la telemetría, y decidían qué era lo más interesante para borrar. Y ya está. También borraba el sector de arranque para que no se pudiera reiniciar. A las sopechas apuntaban a Irán, lo cual es bastante lógico, pero en estas cosas a saber. WannaCry, simplificándolo muchísimo, ¿vale? Era un gusano, es decir, intentaba reproducirse por ahí todo lo que podía, sin control, y tenía aparte un componente de ransomware, es decir, te encripto tus archivos y luego te pido un rescate. El gusano utilizaba una vulnerabilidad conocida, que ya no era un 0-Day, ya estaba corregida, es lo que conocemos como un N-Day, ¿vale? Pero que todavía no estaba el parche aplicado en muchísimos sitios. Era de la NSA una filtración que hubo, es bastante interesante. Y consiguió infectar, creo que fueron, eso es, 300.000 ordenadores en escasos días, en dos o tres días, la verdad. Las sospechas y rumores, difícilmente verificables, salvo que seamos gigantescas empresas como Google o Symantec, dicen que esto fue que se les escapó de las manos al grupo Lazarus, que son de Corea del Norte. A saber. Vale, como nota curiosa, reverseando este malware, tú cuando lo abrías, yo lo estuve analizando en su día, cuando salió, llegabas a un punto en el que lo que hacía era, miraba una URL, si esa URL estaba activa, continuaba con la siguiente fase y veías claramente que la siguiente fase era primero el gusano, luego el ransomware. Lo que más le interesaba naturalmente era expandirse todo lo posible y luego ya encriptar cosas. Pues alguien, el hombre este, se dio cuenta, haciendo ingeniería inversa de este malware, que esa URL no existía y que nadie había comprado ese dominio. así que lo compró él, lo puso activo y como ya estaba activo porque lo compró él, el malware dejó de distribuirse por ahí. Es decir, aunque siguiera infectando, ya no podía hacer nada más. Esto es lo que se le llama un kill switch. ¿Vale? Vale. Más cositas acerca de investigación de malware. Algunas de las ventajas. Es relativamente sencillo empezar en este mundo, ¿vale? Hacer análisis de malware. Más que otra cosa porque tenéis todo el malware del mundo que queráis y más para empezar a analizarlo vosotros. En general está bien pagado, sinceramente. Y el mundillo del malware es bastante cambiante. Si bien la gran mayor parte no evoluciona, hay algunas cositas de vez en cuando, como los casos que os he comentado que son muy interesantes y que van aumentando. La dificultad es interesante. Una de las grandes desventajas de este mundo es que es súper repetitivo. Una vez que hayáis analizado un poco malware os vais a dar cuenta que es lo mismo dentro de un año que dentro de diez. Lo mismo. La gran mayor parte del malware, sinceramente, es pura basura y no merece la pena perder tiempo con ellos. Por eso, muchas veces se utilizan más que otra cosa automatizaciones. El tema de cheats. Si bien es lucrativamente, está muy bien pagado, no os recomiendo trabajar en absoluto para ello. Es un tema de, es un tipo de trabajo bastante oscuro que os va a cerrar muchas puertas. Y además de que os va a cerrar muchas puertas, si bien no es ilegal, igual os toca trabajar de madrugada, de repente os llaman a las dos de la mañana, el uno de enero el chif no funciona, levántate. Esto no es una broma. Y programar malware, vamos, vais al maco, no os lo recomiendo. Vulnerabilidades, ¿vale? Uno de los campos donde se aplica más comunes. Esto es un tío vivo, ¿vale? Es muy estresante, es muy gratificante, muy estresante, muy gratificante. Vale, y causan muchísimos conflictos éticos y morales. Sigo hablando. Vale, ¿qué es el desarrollo de vulnerabilidades? Se suele llamar VD o VR, en función de a quién lo estés leyendo o escuchando, vulnerability development, vulnerability research. Básicamente, se desgrana en esto, buscar vulnerabilidades, determinar si son explotables, no todas las vulnerabilidades son explotables, no en todas las plataformas. Escribir exploits, es decir, una herramienta que abuse esa vulnerabilidad para hacer lo que sea. Escribir mitigaciones, muy opcional, a nadie le preocupan. Escribir detecciones, en general, bastante opcional, a nadie le preocupa. Y ya escribir parches, no os quiero ni contar lo muy opcional que es. Vale, un ejemplo. Digamos que una empresa contrata a un reverser para buscar vulnerabilidades, por ejemplo, en Apple Safari, ¿vale? El navegador de iPhone o el navegador de Mac. El reverser utiliza el código fuente parcial que tiene, de WebKit. Safari no es open source, pero su motor parcialmente sí. Puedes utilizar tanto los binarios como el código fuente para ir pasando cosas de un sitio a otro e ir aprendiendo cómo funciona. Vale, una vez que tienes una o varias vulnerabilidades, en este caso voy a asumir que son de corrupción de memoria, heap overflow, stack overflow, lo que fuera que sea. Vale, lo siguiente es averiguar si son explotables e intentar escribir un exploit o varios para ellos. Hablamos de Safari, ¿por qué he puesto este ejemplo? Porque soporta dos CPUs diferentes, tres entornos diferentes. Esto sería escritorio Macintosh en AMD64, Intel en ARM, los M1, M2, M3 famosos, y iOS, iPhone o iPad, donde también es ARM. Puede darse la casualidad de que en una de las plataformas sí sea explotable, en las otras no, solamente en un par de ellas, escribir un exploit para cada una de ellas va a ser un mundo totalmente diferente. Inclusive, escribir un exploit para iOS, ARM, y escribir un exploit para escritorio, ARM, va a ser bastante diferente. En el ejemplo mencionado antes hemos asumido que las vulnerabilidades son de corrupción de memoria, pero hay un tipo de vulnerabilidad que es mucho más interesante, que son las vulnerabilidades de diseño o de lógica, que se le suelen llamar business logic, de lógica de negocio. Este tipo de vulnerabilidades, que son muchísimo más difíciles de encontrar, por supuesto, suelen ser siempre explotables e incluso te dan la opción a crear exploits que son globales. Imaginad, el mismo caso de Safari, que tiene algún código por ahí que si recibe tal o cual paquete o lo que sea, tal etiqueta, ejecuta un comando del sistema operativo que se encuentra ahí. Dudo que tenga algo como eso en Safari, pero os lo podéis encontrar en mil cosas, vulnerabilidades de este tipo. Ese sería un exploit global, multiplataforma, no tiene nada que ver con corrupción de memoria, no tienes que estar jugando a Sudokus con el heap a ver de cómo lo tienes que dejar. La explotabilidad estaría asegurada al 100%. Vale, ventajas de este mundillo de buscar vulnerabilidades profesionalmente, sinceramente, es muy gratificante. Cuando te tiras mucho tiempo y dices, soy el primero en encontrar esto, no eres el primero, pero te gusta creer que eres el primero en encontrar esto, ay, mira, qué bueno soy. Está muy, muy, muy bien pagado, sinceramente, pero muy bien pagado. Pero esto es una montaña rusa. Lo mismo que cuando encuentras algo y dices, ay, qué bien, qué bueno soy. Cuando te tiras un mes, qué paquete soy, no valgo para nada, mes y medio, dos meses, no he encontrado nada, Dios mío. Encuentras algo, ay, qué bueno soy, otra vez, dos meses, no encuentro. Vas a estar así toda la vida. Hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor. Yo después de muchos años así, dije, mira, quiero algo más estable, pero depende de cada persona. Vale, problemas éticos y morales. Si hacéis exploits, os compran el exploit para usarlo. No quieren corregir nada, eso no les preocupa, no les interesan parches, no les interesan mitigaciones. Quieren utilizar el exploit. ¿Para qué? Oh, no os lo van a decir. Igual tenéis suerte y lo veis luego que lo están explotando y de, guay, ¿les alguien o pues tal gobierno ha utilizado no sé qué? Ah, coño, si esa vulnerabilidad me suena. Suele ser muy popular entre básicamente todo el mundo, es decir, cualquier país que tenga dinero compra exploits. Todos. Me da igual el que me digáis. Vale, plagio, una de las tareas menos divertidas. Esto es analizarse un software. A es un plagio o una copia no legítima de otro software. B, ¿qué es lo que se suele hacer? Coges el primer binario, coges el segundo binario, los difeas, los analizas y dices, uy, aquí hay muchas cosas que son muy similares. Vale, un ejemplo muy sencillito. Imaginemos que estamos mirando dos binarios, han cambiado cosas como las imágenes, los textos en nombre del programa, pero miramos y dentro de las cadenas de texto hay errores sintácticos o gramaticales en los mensajes de depuración que esos errores de, por ejemplo, no había un acento o han escrito, yo que sé, en B de one o en y lo han puesto así, resulta que están en ambos. Es muy extraño que tú estés escribiendo un software desde cero, se parezca muchísimo y incluso los mensajes de depuración y los errores estén copiados. ¿Vale? Ejemplillos de cómo se suele hacer esto. Es bastante sencillo, hablando de ventajas y desventajas de este tipo de trabajillos, es bastante sencillo hacer este trabajo, al menos técnicamente, es decir, esto es lo mismo, demostrarlo es otro mundo diferente porque te toca ir a juicio y yo no creo que mucha gente de la que estéis aquí os gustaría ir a ser peritos oficiales informáticos y ir a juicios, esa parte hablada con amigos míos que se dedican a ellos es horrible, ¿vale? Pero, bueno, que sepáis que existe. ¿Vale? Más, compatibilidad con software. Esta es, con total seguridad, la tarea más habitual. Ejemplos, ¿a qué le llamo compatibilidad con software? Pues, básicamente a todo. Todos vosotros tenéis cosas que se reversearon en su día y que ahora están ejecutándose en vuestros móviles, en vuestros relojes, en vuestros ordenadores, en lo que tengáis. Ejemplos, LibreOffice, OpenOffice, en su día StartOffice, ¿qué es lo que hicieron? Antes los formatos de ficheros de Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, eran cerrados. Así que, un grupo de reversers tenía que, reversearse Microsoft Office, pobrecitos, y sacar todas las especificaciones de los formatos de ficheros. Y después, otro equipo con las especificaciones que escribían los reversers, programaban ese código para que StartOffice, LibreOffice, OpenOffice, fueran compatibles con. Otro ejemplo, Samba, ¿conocéis? Samba, que es un software libre para compatibilidad con los protocolos SMB, ZIPS, de Windows. Otro ejemplito muy extraño, hay por ahí unos add-ons que vende una empresa alemana para PowerPoint, sí, unos add-ons para PowerPoint y lo que tienen es un equipo que reversea Microsoft Office ocho horas al día, cinco días por semana, todo el año. Para hacer emuladores de videojuegos o incluso emuladores de propias computadoras, te tienes que reversear esa plataforma a la que sea y luego escribir tú el software para ello. Para nuevos motores de videojuegos, ¿nunca habéis visto el típico del videojuego más viejo de yo que sé qué que alguien lo ha reportado y utilizando los archivos originales ha escrito un motor actual que utiliza los archivos originales? El único modo que tienes de hacer esto que es reversearte el juego original, por ejemplo, algo bastante conocido es el Devolution, creo que se llama, que es Diablo 1 que tiene más años que yo que sé. Pues alguien cogió, se lo reverseó y luego escribió un motor más actual que utiliza los archivos de datos viejos y ya está. Uno de los ejemplos. Ventajas, desventajas, es muy divertido en general hacer este tipo de proyectos durante un tiempo. A largo plazo se consigue tener un conocimiento muy superior al que tiene quienes producen ese software. Tú cuando trabajas en una empresa relativamente grandecita o mediana en la que haces un software grande, tú entras a esa empresa para programar una parte y tú te quedas en esa parte hasta que te vas. Mientras que tú te tienes que reversear todo y tienes una visión bastante más global. Esto es muy habitual que te ocurra. Suele estar bien pagado en función del sitio aunque depende mucho de para que sea. Las ventajas, o sea, desventajas. Hay un montón de ofertas ultra oscuras de, oye, ¿me puedes reversear esto? Sí, la empresa. No, eso ya te enviamos un email luego después desde la empresa, pero es que primero quisiera saber quiénes sois. No, estamos en Bangladesh. Bueno, es muy común este tipo de cosas, es bastante oscurito. Cuando trabajas para empresas legales y lo haces todo legal de todos modos, el problema es que si te tiras reverseando Microsoft Office digamos cinco años, pues no va a ser muy divertido. Igual los seis primeros meses sí, el quinto año no lo creo. Debido a temas obligatorios de legalidad en ocasiones te obligan a que te vayas al país de la empresa donde lo hacen porque tienen una licencia que les ha dado el gobierno de Alemania o de Suiza para reversear tal cosa pero solamente tiene que ser en terreno allí y si se hace fuera no es legal y sí, estas cosas ocurren mogollón. O te piden incluso clearance que eso por suerte aquí no es común pero en Estados Unidos es muy común. Vale, modificación de software antiguo eso se hace muchísimo. Un caso hipotético tenemos una empresa por ejemplo ya que sé un taller de coches y compró un hardware y un software para meterle al coche y analizar y a ver la condición y las condiciones del coche y demás. Resulta que la empresa que hacía el software y el hardware murió ya no existe y tienes un software para el que solamente te dieron binarios y un hardware con el que no puedes hacer gran cosa. Quieren actualizar a algo más actual y de repente oye que no funciona nada y la empresa esta no es que desapareció hace 5 años hace 10 años hace yo que sé qué. Opciones vuelven a comprar desde cero o contratan a un reverser o a una empresa de reversing para que se reversee ese software ese hardware y haga que funcione con cosas actuales. Muy probablemente incluso corrigiendo oye esto tenía un bug que no sé qué haciendo ese tipo de cosas. Vale, una de las cosas es cuando te dan esto este tipo de proyectos puede ser que incluso esté protegido que tenga DRM que tenga protecciones varias lo primero que tienes que hacer en ese caso es craquear el software quitar todas las protecciones intentar eliminarlas o mitigarlas y luego ya puedes empezar a hacer el que supuestamente sería el trabajo para el que te contratan. Es bastante farragoso sinceramente. Vale, vale, esta parte la puedo admitir. La primera vez que haces esto es divertido porque es algo refrescante algo así como esto es una cosita un poco nueva cuando lo haces 10 veces ya no y si te toca hacer esto con un mismo software durante mucho tiempo vas a acabar echando pestes de ese software como siempre la repetición aburre, ¿verdad? Vale, reconstrucción de código fuente algunos le llaman recuperación de código fuente yo lo llamo reconstrucción. Otro caso hipotético que ha ocurrido en todas las casas, ¿vale? Una empresa tiene un software el que sea y ¡uy! el código fuente ah pues no sé eso no lo llevaba no sé que ay pero ese se marchó hace dos años y los backups ¿va qué? este tipo de cosas ocurren mogollón y luego tienes que modificar algo y nadie sabe dónde está el código fuente o no puedes llamar a no sé quién que trabaja y creemos que lo tiene en una cinta este tipo de conversaciones que os estoy diciendo son absolutamente reales y ocurre hasta en la mejor casa. ¿Qué es lo que pueden hacer? Reescribirlo desde cero o contratar a uno o varios reversers para que se analicen los binarios o lo que sea que haya y puedan recuperar el código fuente o más o menos. Si hablamos de cosas que se pueden decompilar rollo .net rollo Java ni tan mal aunque tenga obfuscación esas obfuscaciones son nimias en comparación a lo que se hace con binarios propiamente dichos bien pero si no es así pues si no tenemos suerte igual tenemos binarios pero tenemos símbolos con ellos ni tan mal pero en algunos casos todavía peor es solamente tenemos los binarios y no tenemos símbolos es decir no tenemos nombres de funciones no tenemos nombres de nada en algunos casos muy chungos incluso el software estaba protegido anti-copy anti-DRM tienes que craquearlo primero y en casos ya horribles tienes incluso temas de virtualización en las que las instrucciones reales no están y se lo pasan a una máquina virtual puede pasar pero es lo que hay suele estar muy bien pagado sinceramente pero estos son de ser proyectos a corto plazo es muy aburrido súper monótono es tedioso hasta decir basta vale no me gusta a mí personalmente es de los proyectos así más rarillos que te pueden ocurrir lo más habitual es que esto sea dentro de una propia empresa cuando a ellos les ocurren porque este tipo de cosas hacerlas públicas a nadie le gusta y básicamente lo voy a dejar ahí vale cositas para que podáis empezar si es que os gusta o os llama este mundillo vale creo que voy bien de tiempo igual he ido hasta un pelín rápido vale pues básicamente es buscaros la vida no esto no es una broma pero es que hay muy pocos sitios donde te vayan a enseñar nada de esto yo os digo algunos sitios que sé que están muy bien para comenzar pero sinceramente no hay formación reglada de esto no hay nada donde digas ah pues si me voy a tal sitio y empiezo no hay no lo hay nada o no en Europa que yo conozca estos sitios que os comento están muy bien parten bastante desde cero en algunos puedes llegar a algunos niveles relativamente altos ejemplo este de crack miss one un crack miss sabéis lo que es son pequeños softwarecitos que utilizan una técnica o las técnicas que sean te dicen incluso hasta el nivel tienes las soluciones allí y te dicen nada intenta craquearme que suele ser rollo sacan password o génerate un serial para este programita y vas yendo desde pasos muy bajos hasta pasos realmente muy altos hay incluso cosas con máquinas virtuales paralelas que la máquina virtual emula otra máquina virtual y es un horror de analizar podéis llegar desde niveles muy bajos hasta niveles bastante altos este de malware unicorn que también tiene vídeos por ahí en youtube y demás tiene unos workshops que están relativamente bastante bien la de aquí abajo es bastante más convoluta es como muchas cosas metidas ahí de modo un poco extraño pero para empezar podría estar bien y este el de begin re pues es eso es beginning empezar muy básico pero puede estar bien estas slides luego las pondré por ahí en internet se las enviaré también a esta gente para que la tengan y os la puedan compartir con vosotros o quien no esté estudiando o lo que sea que la pueda descargar de internet justamente después de aquí empieza una pequeña iniciación pero ya técnica reverseando programitas muy básicos de este es el programita en C lo compilamos lo miramos en x86 x8664 ARM vamos a ver cuáles son los patrones cómo aprenderlo pues justo después de esta slide es cuando empieza todo eso luego lo cuelgo en internet y todo para vosotros y ya está ¿alguna pregunta? vale descargasco gracias 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 gracias